La vida era muerta bordada en la boca Tenía males cenitas, la del guarda ropa La del guarda ropa El tatlao del glacio, un gitano falso El smufón del palacio Alcahuete nobre, que al oír los tiros Recogió sus capas y se pegó el pido Se acabó el paleo y el racionamiento le llenó El bolsillo y contó este invento Dentro del palco Lloro cantando Ay, mi amor Entre tú y yo, la soledad Y un malo pillo descartar Mil veces le piden Y mil veces que dones De compartir sueños Un duende, cama y pajarrones Le dice burlona Carita gitana Como acervo en vino Como acervo en vino Por ese maldito Por ese maldito Por ese maldito Ay, mi amor Ay, mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor Que me desvela Que me desvela La pelea Entre tú y yo, la soledad Y un malo pillo descartar Y un malo pillo descartar Y un malo pillo descartar Buscando el olvido Se vio la bebida Almus, las guirielas Y en horas perdidas Seré yo el perito comercial La fuente Por no irte a su paso Como un perigente Y una noche mientras Falteaba barrucas Se escapó Maneceres Con un curajupas De gilica Propirols De contrabando Y entre palma y palma Curro fue palmando Entre tantanes Y entre palma y palma y palma Por soleales Ay, mi amor Sin ti no entiendo El despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor Que me desvela Sentirnos Esa vez y flores Y una lagrimita Que soltó La patro Al cerrar la capita A mano derecha Según se va al cielo Según se va al cielo Teréis un tablao Se montó para el pueblo En donde por las noches Para buenas almas El cubrido El cubrido El palmo El cubrido Sigue tanto palma El cubrido Entre tantanes Por celestiales Ay, mi amor Ay, mi amor Sin ti no entiendo El despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama Es ancha Ay, mi amor Que me desvela La verdad Entre tú y yo La soledad Y un manoquillo Nech ganita Nech ganita Nech ganita